INFARTO Alguien por el chat No, yo tampoco Pero pues dicen que Hay gente que se ha conocido Por chat Y pues Le han llegado a Tener una muy buena relación ¿No? ¿Qué? Bueno, me imaginabas así La verdad, la verdad No Digo, no estás tan mal ¿Verdad? ¿Por qué no querías Que nos mandáramos fotos? Este Porque quería conocerte Cómo eres por dentro No quería que influyera El físico Órale Sí ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Nada, me siento un poco mal ¿Sí? Sí ¿Ya te sentías mal Antes de venir o qué? Este, no ¿Te duele la cabeza? No, ya, ya se me está Este, pasando Ya, ya está, ya está pasando ¿Qué eres? ¿Le hablo a un doctor o algo? Le voy a decir Ey Levanta la cabeza No No, este No, mejor Llévame a mi casa, por favor Este, vivo aquí cerca ¿Sí? Órale ¿Te sigue? Este ¿Cuánto va a ser, por favor? Sí Sí, por favor ¿Por qué? ¿Ya? ¿Entonces? Sí, por favor Gracias Gracias Ay, discúlpame por echarte a perder tu día No No contaba con esto ¿Ya te sientes mejor? No ¿No? No, me está doliendo mucho la cabeza ¿Por qué? ¿Qué tienes? Es que tengo migraña Entonces, este, me dan atacas muy fuertes Entonces ¿Sí? Sí, me está doliendo mucho ¿Una pastilla, no? Este, sí, 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 por favor ¿Sí? Están, este, en el pasillo Es en el, este, estudio Al fondo, a la derecha, por favor ¿Cuántas? Una ¿Y el agua? Este, ahorita me la traes primero en la pastilla, por favor ¿En dónde están? Están encima de la computadora ¿En dónde? ¿La de mí? Oye Ey, ey, ey Ábreme Oye Ey, no me cierres Ábreme ¡Ladie, ábreme! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¿Quién eres? ¡Dime enterrada, no se hagan! ¿Quién, quién? Ábreme, ya Esas bromas no me gustan, ya Ábreme Oye, cállense No nos van a escuchar en las maneras ¡Cállense, ya! ¡Cállense! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero, lato, maniático! ¡Soy de ahí! ¿Una broma? ¿Una broma? No, 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 no ¡Pero, espérate! ¡En serio, es una broma! ¡Incátate ahí ya! Pero como vas, pero como vas, ya la... ¡Esperate! ¡Cállense! ¡No, no, no! ¡Pero, lato, lato! ¡Producción! ¡No, no, no, producción! ¡A mí no me haces esa broma! ¡Miguel, por favor, ya salga! ¡Es una broma! ¡En serio, es una broma! ¡No, es una broma! Espérate, cállate, es una broma, es una broma Tranquila, tranquila, en serio, es una broma ¡Cabrón! ¡Es una broma! ¡Mira, maté al s***! ¡Qué boca! ¿Tiene miedo? Si me la creí ¡Es una broma! ¡Es una broma!